Música Estoy preocupado, Winnie nos ha perdido peso de repente y además no le apetece mucho comer. No sé, tengo que hacer cosas. Bien, ¿cómo sé primero que Winnie esté adelgada? Pues a simple vista ya lo podéis apreciar un poco. Los relieves óseos están mucho más marcados. Le notamos muchísimo los huesos de la cadera. Además también la calidad del pelaje, vemos zonas alopécicas, el pelo no está brillante, no está tupido. Sabemos que algo pasa. Para ser 100% objetivos, ¿qué haremos? La vamos a coger y la vamos a poner encima de la báscula. Normalmente Winnie tendría que pesarnos una conejita enana, que ya sabemos y por el histórico, que pesa un kilo 750 gramos. Entonces vamos a poner la báscula y vamos a ver, porque la báscula no miente, la báscula nos dice exactamente cuál es el peso y es 100% objetiva. Os contaré además que Winnie acaba de tener 8 conejitos. Lo normal para una coneja enana es tener 4, tener 5, pero 8 es un montón. Un montón, fijaos, un kilo 400. Ha perdido más de 300 gramos. Los conejitos cachorros les comen un montón y las desgastan mucho y además fijaros cómo se le notan todas las tetitas. Ya sabemos, Winnie ha sido mamá, ha tenido un montón de cachorros que la han desgastado y nos ha quedado delgada. Ahora, independientemente de la causa, vamos a poner piensos que sean energéticos y que optimicen la función digestiva. El mejor de ellos, sin duda, el pienso intestinal de Cunipic. Es un pienso que está elaborado con las mejores materias primas y además tiene prebióticos y probióticos que nos ayudan mucho a la función digestiva y a recuperar la flora y a que esa captación de nutrientes sea óptima. Y por último, también vamos a reforzar la dieta. Vamos a hacerle una sopita especial con el Herbal Convalescence. Cogeremos, mezclaremos polvitos junto con agüita, que además si hacemos el agua templadita va a ser un poquitito más palatable. A Winnie le gusta más tipo sopa. Se lo come muchísimo mejor cuando se lo ofrecemos tipo sopa, tipo sopita clarita. Y si ella no se lo come por sí misma, lo que haremos será cogerlo con jeringa. Ahí tenemos nuestro preparado. Y la obligaremos un poquito a comer, sujetándola bien. A los conejos es relativamente sencillo, por la comisura. Por la comisura de la boca. Y se lo pondremos. Toma, gordi. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Muy bien. ¡Qué bueno! Repetiremos esta operación tres o cuatro veces al día. De tal modo que aunque ella coma un poco de pienso, también forzaremos con esta ingesta, con esta sopita, un poquito más la máquina para que recupere un poco peso antes y la recuperación sea mucho más rápida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.